hola babies como estan? se han portado bien? han hecho su tarrera? en este video como ya me lo han estado pidiendo demasiado y como mi plato favorito es el pollo a la brasa por eso estoy gordo ya que en algunos comentarios dicen que estoy gordo yo creo que es por la barba y bueno tambien un poco por el pollo a la brasa no? voy a hacer un experimento probando un pollo a la brasa caro y comparandolo con un pollo a la brasa barato asi que les doy la bienvenida a mi seccion culinaria de su programa favorito Andy Sane y para este video tengo un invitado muy especial un invitado internacional directamente desde Francia paris doy la bienvenida a mi gran amigo Chef Timur Timur que tal? como se pronuncia? Timur? 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 Timur el dia de hoy vamos a hacer el experimento justamente has hablado el tema bastante importante en Perú sobre las papas entonces por eso tambien lo conoci lo llame y dije es el video perfecto para colaborar contigo has probado antes el pollo a la brasa? si claro mucho te gusta el pollo a la brasa? asi que vamos no? vamos estamos yendo a un restaurante llamado la granja azul es uno de los mejores pollo a la brasa ojo y una de las cosas curiosas de este lugar la granja azul es que venden pollos bebés literal son pollitos chiquitos por cierto estoy acá con mi amigo Julio ya lo han visto en otros videos de ceviche pan numero uno aqui esta Timur y la linda chica fotógrafa videomaker el dia de hoy va a hacer unas tomas epicas del pollo a la brasa tu que opinas Chef Timur? si de que? tu crees que los pollos bebés sean mas ricos que los pollos adultos? si 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 porque la textura de la carne es mas suave es mas suave eso quiero saber el sazon quiero ver las salsas tambien en la taza de aji comparar las papas tu que opinas Julio? Julio siempre tiene algo que decir siempre a ver defensor de la papa cuéntalo porque defiendes la papa yo no me considero papero Julio es verdad que te encanta la papa? no es que a ti no creo Timur te encanta la papa? mucho 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 y sabes que papa aqui tiene otro significado tambien? si 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 aprendi yo no sabia eso antes pero si aprendi un punto en contra es que esta lejisimo esta donde? en Santa Clara a la altura del zoológico de Huachipa osea esta bastante lejos y es que viven por Miraflores, San Isidro asi que nos teletransportamos a la polleria en 3, 2, 1 y acabamos de llegar a la granja azul nos han recibido con un pancito un pancito unos pancitos recien hechos aparentemente porque estan calientitos hemos pedido dos menús ejecutivos porque nos han dicho que cada uno es medio pollo cada menú ejecutivo esta a 45 soles osea que estamos invirtiendo algo de 90 soles en un pollo lo cual esta un poco caro Julio porque no come? pero Julio mira te estas atragantando de pan y el pollo bebe no te va a entrar tu crees? tu crees? ah le va a entrar todos los pollos 75 soles si quieres comer pollos bebés ilimitados con papas fritas ilimitadas o la opcion de 45 soles que es la opcion que hemos pedido que es medio pollo o un pollo bebe quien tiene el honor de probar primero el anticucho? por favor Timur a ver sin querer estamos probando anticucho tambien bueno bro la verdad mis gustos son exigentes tengo un paladar bastante exigente asi que vamos a probar a ver mas o menos mas o menos tu me estas diciendo que esto esta 90 soles? si que opinas? ojalá es muy rico nos va a faltar creo eh? y tu me estas diciendo que esto nos va a alcanzar vamos a probar la papa? aprobando la papa aprobando la papa eh? no es papa procesada ojo es papa peruana natural no? no? se siente mucho la aceite no voy a juzgar el tamaño vamos a juzgar el sabor es el momento decisivo señores otra vez otra vez es que ya se es un poquito seco y sabe como cualquier pollo lo mejor lo remojo en mayonesa nooo claro el tomate es mas grande que el ala del pollo he estado rico solo que un poquito chiquito para mi gusto a tu te gusta las grandes? lo Daniela Uy, que cosa mentira Este poe de la brasa tiene un puntaje de 7 Por el sabor Pero yo le pongo un 4 por la cantidad Y bueno Y el precio Por el precio le pongo un, yo creo que también un 4 eh Esta bastante caro Esta es nuestra querida cuenta Y nos han salido 104 84 por los dos medios pollos Así que nos teletransportamos A la nueva polleria en 3, 2, 1 Un pollo de 53 Y con una gaseza de 2 litros 2 litros, ojo 2 litros 59 En la granja azul Nos querían cobrar 7 soles Por una gaseza personal 7 soles amigos Y ni siquiera era la personal normal, era así Literal Era esto, era esto 7 soles Oye De culo de Chip Tumor Es rico Es rico Esta bueno? Si Bueno Chip Tumor Mira la diferencia hermano Pero, no hay que dejarnos engañar por la cantidad No, no, no Vamos a probar Detalles Falta Hasta fideos hermano Hasta fideos Esta bueno no? Si Es lo más parecido a Chip Tioño Ajá Muy bien Y ahora Lo más importante El pollo A la una Un brindis A la una, a las dos, a las tres Normal no? Si Casi igual creo no? Es lo mismo creo Con 6 soles tenemos esto Con 6 soles en la granja azul no nos compramos ni una gaseosa del tamaño de esto O sea Lo siento granja azul pero cuando estaba ahí me sentía en el aeropuerto Esta es la boleta de la última poería a la que fuimos Y es evidentemente más barata que la granja azul Y es nada más y nada menos que Pios Chicken Oh si No se porque cuando veo este pollo me dan ganas de patearlo No se, es como un pensamiento extraño en mi cabeza Cabe recalcar que el 59 soles fue en combo con una gaseosa de 2 litros Entonces la diferencia a nivel de sabor Obvio es el tamaño, la cantidad Y el sabor estaba más rico? No? Normal Igual? Parecido Quiero decir que como señaló primero? Granja azul Granja azul Si el sabor fue un poquito más rico Pero realmente no hay tanta diferencia Claro Es rico pero los dos son ricos No hay tanta diferencia pero es la cantidad Si y los puntos en contra Mucho aceite en las papas Si mucho aceite en las papas Y que está lejos La única gran diferencia entre uno y otro es la cantidad Y el precio No? La cantidad y el precio definitivamente Muchísimas más papas El pollo evidentemente era más grande La ensalada también La ensalada también Más elaborada Tenía palta Tenía coliflor Tenía fideos ¿Qué restaurante prefieres y por qué? El caro o el barato? Realmente voy a decir el barato Porque realmente no hay gran diferencia en los sabores Y el precio es mucho más barato Por eso El otro tiene un buen lugar Es bonito Es lindo Es hermoso Es agradable Es confortable Pero ya no No es suficiente Esa creo que es la conclusión babies Así que este es el experimento Que hicimos Fuimos una pollería más cara Evidentemente creo que la más cara Según Google No sé si habrá otra pollería más cara No creo No creo Sinceramente no creo Y bueno evidentemente esta no es la más barata Si queremos un pollo a la brasa más barato que esto Ya no tendríamos que ir a una pollería Si no tendríamos que ir por ejemplo a un supermercado En donde venden pollo ya Pollo a la brasa preparado Sí En donde no es tan caro Entonces vamos al estudio para terminar el video Y bueno hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado esta aventura Esta experiencia O experimento como quieran llamarlo Si quieren que hagan más videos de comparaciones culinarias Den like aquí abajo Y comenten de que les gustaría que haga Muchas gracias Chef Timur Vamos a dejar todas sus redes sociales aquí abajo Y si quieren que haga más videos con Timur También den un like Y háganmelo saber en los comentarios Timur es una persona muy especial Porque ha venido desde Francia Porque se enamoró de Perú Y le gusta mucho la comida peruana Sí, sí, el mejor El mejor comida del mundo Todos sus videos son de comida peruana Sí, claro, claro Estuvo sobre la comida Y ya se ha hecho un video de la papa De un problema que hubo Entonces también voy a dejar el link De este video que está muy bueno No se olviden de suscribirse a este canal Es solamente un click Y listo Va a pertenecer a tu humilde familia Pórtense bien Hagan su tarea Y no se olviden de compartir este video Y comer su pollito a la brasa Que es demasiado delicioso Hasta mañana Babys Si te gusta jugar baby Si te gusta jugar crazy Si te gusta jugar crazy